Después de que Ja Rule lanzara un avance de su próximo reality show llamado Celebrity Show Off y lo hiciera disfrazado como un comercial local de bajo presupuesto de un restaurante griego, después de que Ja Rule comenzara a organizar fiestas en casas privadas para continuar haciendo dinero durante el coronavirus. Después de que Ja Rule se enfrentara a muchas críticas por su participación en el escándalo del festival FIRE. Por mucho que odie decirlo, el tiempo no ha sido exactamente amable con el legado de Ja Rule. El hombre sigue formando parte del selecto grupo de las celebridades pero después de explotar en 1999 gracias a su exitoso álbum debut Benny Beridici, un proyecto que contó con la participación de personajes como Jay-Z, TMX y Memphis Bleak, nunca ha vuelto a alcanzar esa misma fama. Para ser honesta, la percepción pública sobre él tiene muy poco que ver con su música y mucho más que ver con las peleas en las que se ha involucrado con raperos como Eminem y como muchos de ustedes saben 50 Cent, ya que estos dos han estado peleándose de vez en cuando durante casi 20 años. Y después de que Ja lanzó el teaser para su nuevo programa de televisión, los fanáticos ya estaban haciendo fila para la inevitable respuesta de 50, la cual no tardó en llegar. Aquí 50 escribió, esto es lo que pasa cuando se meten conmigo, te tendré a ti y a todo tu sello vendiendo gyros, vayan y pónganme a prueba. Y no se detuvo ahí. Durante una conversación reciente sobre Big Boys Neighborhood, 50 Cent dijo esto sobre un posible enfrentamiento entre los dos rivales en Teamland y la serie en vivo de Swiss Beats en Instagram. Versus. No hace falta decir que esa pelea que lleva 20 años existiendo está encendiéndose de nuevo y esta vez ya está buscando llegar a la cima. Porque está cansado de ser el blanco de las bromas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde les hablo de la gente que llega a la fama y o desaparece o hace algo sorprendente después de eso. Y esta vez le tocó el turno a Ja Rule, porque bueno, para empezar ese comercial de comida griega se volvió muy popular, su eterna pelea con 50 está regresando y me sorprendió ver que muchos de ustedes querían saber qué es lo que está haciendo ahora este rapero. Así es que aquí está el video, espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, veamos qué hace ahora Ja Rule. El nombre real de Ja Rule es Jeffrey Bernard Atkins y nació el 29 de agosto de 1976 en Queens, en la ciudad de Nueva York. Al crecer, ya era parte de los testigos de Jehová, lo que podría hacernos pensar que es un hombre bastante pacífico. Pero las calles de Queens lo convirtieron en un luchador. Y vamos a hablar de sus más recientes noticias como las fiestas caseras que ha organizado y los comerciales de comida griega y por supuesto más. Pero antes de hacerlo tenemos que hablar un poco sobre su llegada a la fama y por supuesto su larga historia con 50 Cent. Después de lanzar su álbum debut, Ja solo podía seguir creciendo. Pero a finales de los 90 había otro rapero prometedor de Queens que buscaba hacerse de un hombre en la industria de la música. Por supuesto que ese hombre era Curtis 50 Cent Jackson y salió tirándole a Ja. Y según ellos, su enemistad comenzó por diferentes razones. 50 cree que fue porque Ja lo vio pasando el rato en un club con un tipo que le había robado. Acerca de esto, 50 dijo, Voy a decirle que pasa a Ja y él actuó como si tuviera un problema conmigo. Pero no fui yo quien lo robó. Ja admite la historia sobre el robo, pero también tiene otras ideas sobre por qué su enemistad se salió de control. Él cree que se debe a que 50 fue desairado por Murder Inc. en el set del video Murder for Life de Ja. Después de eso, 50 firmó con el sello de Eminem Shady Records y esto encendió una pelea entre ambos sellos después de que Ja le hizo saber a Em que tomaría este contrato personal, especialmente si alguna pista de diss comenzaba a aparecer. Estoy segura de que todos podemos adivinar lo que sucedió después. 50 lanzó la canción Lives on the Lane que le tiraba tanto a Ja como a Murder Inc. Unos meses más tarde, después de que Ja escuchó que 50 estaba en la ciudad de Nueva York grabando música en The Hit Factory, se reunió con su equipo para hacerles una visita. El resultado final fue 50 siendo apuñalado por el rapero Black Child de Murder Inc., quien por supuesto fue arrestado. 50 respondió con otra pista diss llamada I Smell Pussy y ¡pum! Una guerra de diss tracks comenzó porque ya respondió con la canción Loose Change y 50 respondería una vez más con temas como Back Down y Hold Mary. Pero finalmente la pelea comenzó a perder fuerza y el interés de los fanáticos y en 2011 ya confirmó que la pelea había terminado. Él declaró, estoy bien, ya no estamos peleando más, nunca colaboraremos, eso es exactamente lo que es, no tenemos que ir a la guerra pero tampoco somos amigos. Pero podemos coincidir dentro del mundo, él está haciendo sus cosas y no está pensando en mí y yo estoy haciendo mis cosas y no estoy pensando en él. Las cosas tomaron un giro inesperado para Ja en 2007 cuando fue arrestado por posesión de armas después de que la policía registrara su automóvil. Su juicio tardaría un par de años en comenzar pero ya finalmente se encontraría cumpliendo dos años en prisión. Ahí leyó muchos libros, obtuvo su GED y subió más de 18 kilos en músculo. Hablando de su tiempo en la cárcel con Page Six, él dijo Una de las razones por las que me ejercito es porque cuando vas a la cárcel obtienes una mentalidad de cárcel. Tu mentalidad es, haces de todo tu cuerpo un arma, pero la teoría de esto es, soy peligroso, soy fuerte, soy rápido, te mataré con mis propias manos. Esa es la teoría del ejercicio. A pesar de convertir su cuerpo en un arma letal, ya aparentemente nunca se peleó mientras estaba en prisión. Después de una extensión de su sentencia gracias a la evasión de impuestos, ya finalmente fue liberado el 7 de mayo de 2013. Poco después de eso, comenzó a moverse para regresar a la fama. En 2014, él y su familia protagonizaron el reality show Follow the Rules en MTV. Y pueden decir lo que quieran sobre él, pero ya claramente tiene un sentido del humor increíble. En 2016, ya anunció que se retiraría de la música y que su álbum final se llamaría Coop de Grace. Pero aparentemente el Departamento de Relaciones Públicas de Ya debió haber manejado esa nota porque a pesar de haber exagerado el álbum escribiendo cosas como No habrá nada como Coop de Grace, álbum de la vida que se jode el año, este nunca se lanzó. Nunca. Así es que supongo que la jubilación de Ya comenzó antes. Ese mismo año, cofundó Fire Media Inc., una agencia de reserva de talentos con Billy McFarlane. Y todos sabemos cómo le fue. Digo, hasta hubo un documental en Netflix. Para los que no sepan lo que pasó con este festival, en abril de 2017, la agencia anunció que el festival Fire se llevaría a cabo en Hamilton, Bahamas. Como un evento de lujo o una fiesta de lujo con celebridades, modelos, influencers, una cosa muy bonita y muy exclusiva que terminó siendo de todo, menos lujosa y exclusiva. Y Ya Rule terminaría enfrentando la ira de internet. Ya y Billy recibieron una demanda colectiva de 100 millones de dólares. Finalmente, Ya fue desestimado de la demanda cuando el juez que dictaminó sobre el caso decidió que los demandantes no pudieron probar que la promoción de Ya sobre el evento en sus páginas de redes sociales condujo directamente a la compra de boletos. Estoy segura de que eso le quitó un gran dolor de cabeza a Ya, pero al mismo tiempo fue una cachetada porque este juez decidió unilateralmente que a nadie le importaba Ya Rule lo suficiente como para comprar boletos para ir a una fiesta con él. Y cierto o no, eso tuvo que dolerle. Algo que a un viejo enemigo de Ya le causó mucha gracia y lo dejó claro al publicar la siguiente imagen en Instagram que dice 2020 está siendo manejado por los mismos organizadores de Fyre Festival. En esa foto, 50 escribió Ahora esta mierda está empezando a hacer sentido. Con eso, Ya como que quiso empezar un nuevo capítulo de esta pelea y quiso que 50 se enfrentara a él en un duelo en Versus. Pero como que a 50 no le interesaba mucho que digamos. El tiempo tiende a suavizarnos a todos y ya no está cayendo tanto en las provocaciones de 50. Desde entonces decidió que un duelo en Versus probablemente no sería bueno para la cultura. Versus is about love and respect for each other's catalogues and what you've done for music and what you've put, you know, what you've contributed. So, you know, I don't know if me and him could do that because we just don't, yeah, we're oil and water, you know. So I don't know if that'll work. And to, you know, just for respect of the culture, I would never want to disrespect the culture and let me and his little thing get into the love and respect of what Versus has brought to the culture. En su biografía de Instagram ya ha escrito, me niego a morir hasta que la historia registre mi grandeza. Y miren, yo creo que si ya sigue así durante otros 20 años, muy bien podría lograr eso y más. Y su último comercial es una verdadera señal de que se mantiene ocupado. Y es que el video es parte del próximo concurso de TVS Celebrity Show Off de los productores de The Mask Singer. Ya también publicó algunas fotos para Instagram de detrás de cámaras en donde podemos ver que lo filmó en su patio trasero frente a una pantalla verde. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de qué hacen ahora de Ja Rule. Y me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién realmente ganó la pelea entre Ja y 50? ¿De quién es la música que prefieren escuchar? Yo creo que por mucho que 50 haya podido vencerlo una y otra vez, ya también es bueno. Pero eso es lo que yo creo. En fin, espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.